Por su seguridad, por su calidad de vida. Próxima estación, Ayurá, estación con rutas integradas y cercana a la Casa Museo Fernando González. La diferencia entre un computador y la computadora cerebral humana es que el cerebro humano puede olvidar. La familia de acá también ha muerto de su hijo, y usted a qué le atribuyó eso, y yo le atribuyo a Dojería. Gracias. 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 Gracias.